Yango Miren el color de tu sangre Yango Preferida del chango Hoy traigo potencias aplicadas Y el negro le viene a cantar Y brindo por mi patria soberana Prisionero de un tirano Soy mi negrito Ha nacido En tierra extraña Tierra linda Isla de la libertad Más yo quiero que en mi tierra cubana Vive el Yango Como un ciudadano más Yango Carita de azabache Yango Boquita de melón Aunque negra es tu color Miren el color de tu sangre Yango Preferido del chango Hoy traigo potencias africanas Y el negro le viene a cantar Y brindo por mi patria soberana Prisionero de un tirano Soy mi negrito Yango 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 poquita de melón, poquita de melón, poquita de melón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poquita, poquita, poquita de melón, poquita de melón, ñango, ñango, yo quiero, yo quiero que tú vivas, poquita de melón, melón. Nunca, como nunca, como nunca lo pasé yo, poquita de melón, ñango, 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 para que vivas, para que vivas, para que vivas, melón. Poquita de melón, nunca, 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 nunca sintiendo, poquita de melón, ñango, 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 poquita de melón, melón.